¿Pero no importa, te voy a perdonar, porque yo sé que vienes a contarlo todo en exclusiva. Bueno, porque él siempre se deja lo mejor, por favor. ¡Ay, Dios mío! Yo sabía que esa bola rápida te la iba a avancear. No, americano dice, you keep the best for last, ¿no? ¿Cómo dicen? Pero bueno, tú sabes, yo, feliz de que estés aquí. Gracias. Contenta de que nos vas a representar en Las Vegas. Muchas gracias. Vas a ir, tienes que ir. Bueno, tú me dices y yo voy. Bueno, para el público que no sabe, a lo mejor, tengo, desde el 5 de abril, empiezo mi residencia en Las Vegas, y esto, ¿qué quiere decir? Es decir, que me han dado un teatro prácticamente, para que yo haga lo que me dé la gana. ¿Y qué teatro? Tenemos imágenes del teatro. Vamos a montarle. Son imágenes exclusivas. Es hermoso. Esto es como un estadio de fútbol, algo así. Es hermoso. El escenario es tan grande como el de un escenario de fútbol. Es un teatro para 4.500 personas, pero es nuevo. Esto se llama The Park Theater y está en el Hotel Monte Carlo. Y voy a tener la oportunidad de montar un espectáculo de primera para un público exigente. ¿Tú te estás preparando para esto hace cuántas semanas? Bueno, yo empecé hace dos semanas, hemos hecho esta pausa para hacer toda la promoción necesaria. Y vuelvo otra vez ahora a Los Ángeles, porque estoy montando el show en Los Ángeles. Y de la única manera que yo voy a poder sobrevivir, lo que yo estoy montando es teniendo una verdadera disciplina militar. Porque quiero hacer cosas que nunca he hecho en este escenario. Y tú sabes que en Las Vegas los escenarios que se montan, los espectáculos que se montan son de primera y el público está acostumbrado a lo mejor. Y honestamente creo que es un reto bastante interesante el que estoy creando en este momento con este escenario. Yo vi un video que no sé si es parte de este show, que tú sales tirándote de espalda y caes como al vacío. Hacemos ese tipo de locura. No te pasa nada. No me pasa nada. Todavía estoy aquí, pero quiero hacer ese tipo de... quiero que sea algo espectacular. Yo creo que el público que conoce mis conciertos sabe que yo siempre doy lo mejor de mí. Y yo quiero que siempre mi escenario sea de primera para que el público siga exigiéndome. Y pues yo puedo seguir creciendo como artista. Y obviamente ahora Las Vegas me facilita todo porque el estar en un teatro, pues no tengo que estar lidiando con las limitaciones de montar el escenario diariamente y desmontarlo diariamente. O sea que el hecho de que yo pueda estar en un escenario desde abril hasta septiembre, pues me aliviana muchísimo. Bueno, y no necesitas ningún ayudante porque te vas a cambiar de ropa 17 veces. Tengo 17... lo que va ahora. Tengo 17 cambios de ropa. Y tú sales, y tú sales. Ahí está Kiku sales. D-Square está diseñando todo el espectáculo. Y bueno, pues como te digo, estoy rodeado de grandes creativos y va a ser tremendo escenario. De verdad que yo veo lo que estoy montando y digo es un monstruo lo que estoy montando y estoy feliz. Estoy feliz y bueno, representando latinos. Bueno, y vas para allá con todo el safari, con Johan, con los nenes, con todo el mundo. Vamos todos. Para el familión. Por supuesto, así es. Yo viajo con todos siempre. Es una familia unida. Bueno, esa familia, ahora que vienen de la boda con Johan por ahí, ¿va a crecer la familia? ¿Están considerando añadir, adoptar algún niño o niña? Sí, sí, esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, de la manera que nosotros hacemos los hijos, tenemos que tener cuidado porque siempre me salen gemelos. Entonces yo los hago de dos en dos. Entonces yo, si hablo de la nena, a lo mejor tenga que hablar de las nenas. Oye, deja preguntarte, Johan, porque no he tenido el placer de conocerlo, pero sé que se conocieron por Instagram y que ustedes estuvieron carteándose, ¿no? Mandándose. Sí, mensajes durante seis meses. Él es un artista buenísimo como artista. Gracias. Pero está más bueno que todo el día. ¿Qué fue lo que te llamó a ti la detención? ¿El cuerpo, la cara o el arte? Yo creo que es su arte. Y el arte me acercó a él. Estuvimos hablando de arte, porque yo colecciono arte. Y estuvimos hablando de arte, fue una cosa muy platónica, muy romántica, durante mucho tiempo, nada sexy en estos mensajes todavía. Después vino lo sexy. Y bueno, pues nos conocimos y dije, aquí es. Después que se conocieron fue que vino lo sexy. Pero inmediatamente nos conocimos. ¡Ay, pero qué rico! Me encanta, me encanta. ¿Y la boda va a ser en Puerto Rico? No hay fecha todavía. Obviamente Puerto Rico está ahí presente. Quiero que... Sí, porque él como que lo ha adoptado. Ya lo veo medio boricua. Medio boricua, boricua. Está hablando español bien puertorriqueño. ¿Y tú sabes qué? Dicen que la gente cuando llega mucho tiempo junto se empiezan a parecer. Te lo juro que ya a usted a mí se me parece. Hemos pasado un año hermoso, un año bien intenso y no nos hemos separado. No nos hemos separado en este año y no me cansa. He encontrado un camarada, he encontrado un gran amigo, he encontrado un confidente, he encontrado un payaso también porque nos reímos muchísimo y mis hijos lo quieren mucho. Y eso es para mí lo más importante. Si tuvieras que describirlo en una palabra, ¿cómo lo describirías? Crítico, un gran crítico. Pero ya sé... Espérate, pero crítico no es bueno. No, no. Cuando digo crítico es que tiene un gran gusto. Ah, que tiene un gran gusto. Y he aprendido mucho de él. Bueno, ¿y los nenes felices? Sí, ¿cómo no? Bien contento. Es una familia espectacular, honestamente. Tantas cosas pasando. Bueno, cuéntame un poquito, tú que estás metido en todo y tú eres una persona que siempre me ha encantado de ti, siempre lo digo en el show. A lo mejor tú no te has enterado, pero yo siempre digo que lo más que me encanta de ti es que tú eres una persona que siempre defiende las cosas injustas. Claro. Y sabemos que estamos pasando por una etapa difícil ahora con todo esto de la nueva administración y el sentimiento anti-inmigrante que se está resurgiendo en este país. ¿Cuál es tu opinión a nivel personal? Anti-inmigrante, anti-semi, anti-todo. Anti-todo. Desafortunadamente es lo que estamos viviendo. Y yo creo que ahora más que nunca es cuando la comunidad latina nos tenemos que unir y tenemos que ir a las calles y tenemos que exigir, tenemos que dejarle saber al país qué es lo que necesitamos. Tenemos una voz y una voz bien poderosa. Tenemos que creernos el hecho de que somos casi 60, 70 millones de latinos en este país. Y basta ya de la explotación. Nosotros no podemos dejar que nos pisoteen. Tenemos que dejar saber que somos importantes, que movemos la economía y tenemos que ir a las calles si es necesario y manifestarnos. Vivimos una democracia, no hay nada ilegal de salir a las calles y exigir lo que necesitamos. Curioso que me digas eso, porque yo recuerdo que una vez leí que tú dijiste que si tuvieses que sentarte en una cena y escoger a los invitados, entre ellos estarían Gandhi y Mandela. Claro. Que por suerte sabemos que Gandhi siempre era precisamente de eso, de manifestarse pacíficamente, pero para hacer una diferencia. Yo creo que no podemos, especialmente los jóvenes, los jóvenes tienen mucho poder y tenemos que seguir, porque ellos están tan expuestos a todo, ellos están viendo lo que está pasando, están viendo, están viendo las injusticias, están viendo lo que desafortunadamente está pasando en este país, que según yo lo veo, estamos yendo hacia atrás. Los jóvenes tienen la voz, úsenla, por favor. ¿Tus niños te dicen algo al respecto? ¿Qué tú les contestas? Bueno, mis nenes tienen ocho añitos. Sí, no sé. No, yo quiero mantener esa pureza, pero a la misma vez, bueno, yo me siento, yo veo los noticieros, yo comento, nos sentamos en una mesa, se habla de política, se hablan de diferentes temas, y bueno, ya más tarde ellos tendrán sus puntos de vista. Pero qué chévere, que ahora van a estar juntos en Las Vegas y van a estar allí, pues, bastante estables dentro de lo que cabe. Pero es cómiquísimo, porque mis hijos siempre quieren estar viajando. Mis hijos cuando pasamos más de una semana en un lugar, me dicen, papi, ¿a dónde vamos ahora? Vámonos, Pablo, ¿qué viene ahora? Así que ha sido así, así que todo, lo normal es relativo. ¿Y a ellos dónde es que más les gusta vivir? Puerto Rico. Puerto Rico. Ellos son boricuas. Ellos lo dicen con un orgullo, ellos dicen, yo soy boricua. Para que tú lo sepas. Con un énfasis maravilloso, eso me encanta, porque para mí lo más importante es que estén cerca de su cultura, es una cuestión de identidad, que ellos sepan de qué están hechos. Bueno, cuéntame esto de Las Vegas, ¿cómo tú te cambias 17 veces? Porque eso de por sí nada más me tendría muy agotado. Con ayuda, bueno, hay veces que salimos del escenario y yo tengo a lo mejor tres personas trabajando conmigo, uno que se encarga de mis monitores, otro que se encarga de quitarme la ropa y otro que se encarga de ponerme la ropa. Yo lo que tengo es que pararme, llegar y el diseño de estos grandes diseñadores, D-Square, pues facilita que todo, porque a veces los cambios de ropa son de 10 segundos. Pero no te quites crédito la percha, el modelo también. Bueno, soy mi duda. No, no, pero yo creo que es importante. Yo creo que un éxito, un show exitoso es aquel que siempre está, que se siente refrescante. Y si yo me puedo cambiar una camisa por canción, lo hago. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros hoy. La próxima vez, chico, cuélame primera. Por supuesto. No me dejes para final. Pero mira, ¿qué tal si hacemos algo? Te vas conmigo a Las Vegas y hacemos algo desde Las Vegas, algo bien especial. ¿Que me voy para dónde? Para Las Vegas. ¿Para Las Vegas? Allá vamos. Oye. Sería buena idea. ¿Algo especial? Claro, te paso por el escenario, otras bambalinas, para que veas cómo es todo. Por favor, productores que están escuchándome en eso, vayan reservando los pasajes. Claro, claro, empezamos el 5 de abril. Ok, 5 de abril. Y la próxima vez, te voy a tener tu luz ahí para que te veas aquí. Igual de tu mirada y bella que me veo yo en aquella posición. Por supuesto, tú te vas espectacular. Tú me llevas y yo te consigo la luz. Muchas gracias, Riva. Gracias.